hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal soy Laura Cepeda de México y el día de hoy les tengo un conjunto para verano precioso en este vídeo en este tutorial les voy a dar la primera parte y les voy a enseñar cómo tejer un chorro es muy fácil muy bonito lo van a poder tejer en la talla que ustedes quieran con estas indicaciones que les voy a dar recuerden que los quiero invitar a todos a que se suscriban a mi canal es totalmente gratuito y que me regalen un like que activen la campanita bueno pues cuanto antes les doy la lista de materiales y empezamos para tejer este chorro vamos a necesitar 200 gramos yo la voy yo voy a tejerlo con esta hilaza que río de la marca del bosque estambres y voy a tejer con un gancho del número 3 y ahorita les voy a poner los teléfonos y las direcciones donde pueden hacer sus pedidos se los enviamos hasta la puerta de su casa empezamos tejiendo una cadenita a lo ancho de la cadera bueno va a ser como a la cintura pero un poquito más flojito si y luego vamos a cerrar en círculo vamos a tejer un punto alto en cada cadenita cerramos en círculo que no se nos haga nuestro tejido torcido ahorita les voy a decir cuántas cadenitas tejí y cuántos puntos altos 170 cadenitas y 170 puntos altos les voy a medir aproximadamente cuánto tiene así dobladito y de 45 centímetros para que ustedes más o menos se den una idea pero acuérdense que lo vamos a hacer de acuerdo a la talla de la persona que lo va a usar entonces la cadenita cerramos y luego un punto alto en cada cadenita y adelante eso porque acuérdense que ya en otras clases les he enseñado cómo tejer la cadenita y cómo tejer los puntos altos bueno ya checamos que nuestro tejido esté derechito vamos a hacer un punto en relieve vamos a meter hacia abajo para levantar para que nos quede hacia arriba dos cadenitas ahora por la parte de abajo ya vieron vamos a meter por abajo de nuestro tejido y así como que jalamos el punto sacamos uno luego dos y luego dos ahora por la parte de enfrente como si hiciéramos un hilván miren y así nos vamos a ir toda la vuelta arriba uno por abajo al terminar nuestra vuelta vamos a unir con un punto deslizado y vamos a seguir tejiendo igual el punto por arriba lo vamos a tejer por arriba y el voy a tejer un pedacito y les enseño como voy al terminar la vuelta unimos con un punto deslizado tienen que fijarse que les queda el punto abajo porque con el que iniciamos es para arriba volvemos a empezar metemos nuestro ancho por abajo como si hiciéramos medio punto dos cadenitas y nuevamente que está por abajo lo tejemos por abajo y el que está por arriba lo tejemos por arriba y así nos vamos a ir toda la vuelta y bien cuando ya terminemos las tres vueltas de resorte vamos a dividir nuestro tejido exactamente a la mitad los mismos puntos de un lado que del otro y a su vez vamos a dividirlo en la cuarta parte así que nos quede dividido nuestro tejido en cuatro partes iguales para tejer miren vamos a poner donde tenemos la hebra esta va a ser la orilla de nuestro short y estos del centro van a ser los del centro donde vamos a poner el aumento y este va a ser el otro costado si entonces vamos a procurar que nos queden los mismos puntos en los cuatro lados y vamos a iniciar tejiendo vamos a tejer un punto alto en cada punto siempre que iniciamos nuestra vuelta para poder este esconder la orilla que no se vea vamos a iniciar con un medio punto en el mismo donde terminamos vamos a tejer un medio punto y luego las dos cadenitas y para disimular la orilla y luego de ahí nos vamos a ir tejiendo un punto alto en cada hoyito hasta llegar al primer marcador bueno miren ya tengo todo separado vamos a seguir tejiendo con nuestro punto alto en cada punto hasta llegar al marcador porque aquí vamos a hacer un aumento ya llegué al primer marcador y miren en el hoyito donde está el marcador vamos a tejer uno 2 y tres puntos en el mismo hoyito este es para hacer un aumento ahora nos vamos a seguir tejiendo y el siguiente marcador lo vamos a quitar porque es el del costado únicamente vamos a dejar este y el de la otra mitad para para poner aumentos el mismo aumento que pusimos acá lo vamos a poner acá acuérdense que este es donde empezamos nuestra vuelta y esto va a ir a un costado para que no se vea la unión en la parte de enfrente o de la parte de atrás y no quede en uno de los lados ahorita les voy a enseñar cómo terminar la vuelta y cómo empezarla para que no se vea este la cadenita de de inicio de vuelta que se ve muy feo sí entonces ya hice mi aumento entonces me sigo tejiendo un punto en cada punto miren cuando terminemos la vuelta les voy a dar un secretito aquí tenemos la cadenita de inicio se acuerdan entonces vamos a tomar únicamente la parte de atrás de los dos en las dos hebritas el de atrás y vamos a hacer un medio punto deslizado apretaditos y sacamos jalamos nuestra hebra sacamos el gancho y lo metemos por atrás tomando las dos partes de la cadenita la que ya tejimos la que dejamos aquí a un ladito metemos la gasita en el gancho sacamos con mucho cuidado si cuesta trabajo porque y ya que la tenemos afuera vamos a tejer el medio punto que tejimos al inicio de la vuelta así y así no se va a fijar no se va a dar uno cuenta en donde inicia la vuelta o en donde termina así entonces así nos vamos a seguir vuelta 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 y donde es aumento vamos a tejer aumento se acuerdan aquí en esta parte de aquí donde tejimos aumento que fueron nuestros tres puntos siempre vamos a poner el aumento en el mismo punto tres puntos aquí tres puntos tres puntos y así nos vamos a seguir aproximadamente unas 20 vueltas y ahí nos vemos bien ya tengo mis 20 vueltas nada más que les quiero dar un secretito para enseñarles a terminar la vuelta sin que no que se note fíjense ya tenemos todos nuestros puntos tejidos vamos a tomar el último punto y vamos a tejer un deslizado apretamos el hilito jalamos y dejamos nuestra hebra y tomamos nuestro punto por la parte de atrás es el puntito que sigue vea tomamos las dos hebras y esta hebra la pasamos por el gancho para jalarla jalamos y así de esta forma no se va a notar la unión ahora cuando empiecen su vuelta vamos a iniciar con un medio punto y dos cadenitas sí y así van a seguir tejiendo y no se van a notar las vueltas ni se van a notar la unión de su tejido vea sí bueno vamos a ver ya el procedimiento que tenemos acuerdan que les dije que vamos a hacer el aumento todo el largo de nuestro chor yo ya le medí a mi hija porque es para mi hija este chor ya le medí y si fueron exactamente 20 vueltas el tanto que yo necesito para este para el largo que ella quiere acuérdense que todavía nos falta el terminado que son las las florecitas de abajo miren cómo nos quedó la forma de nuestro chor tenemos tanto los aumentos de este lado como en la parte de abajo sí bueno pues ya que tenemos esto son 20 vueltas ahorita les voy a dar en centímetros para que ustedes más o menos vayan teniendo la idea de cómo de qué largo es nuestro tiro le estoy tomando la medida desde arriba hasta abajo miren son 30 centímetros de largo lo que yo tengo y son 20 vueltas recuerden que todas las vueltas tienen el aumento no dejamos ninguna vuelta sin tejer entonces ya todas tienen el aumento esta es la unión de nuestro tejido y ahora sí vamos a continuar tejiendo la parte de nuestras piernas es muy importante colocar cadenitas de aquí a acá al otro aumento para formar nuestro tiro si ustedes lo cierran aquí les va a quedar súper jalado y apretado entonces sí es bien importante que dejamos cadenitas dependiendo la talla que queramos o lo flojito preta y toque quiera la persona que lo va a usar sí entonces vamos a colocar cadenitas que se lo midan si se sienta bien pues ya con esas cadenitas lo dejamos y no podemos aumentar y disminuir yo con otra hebra voy a colocar de aquí a acá diez cadenitas otra cosa me piden el ancho de luego me piden el ancho de mi chor ahorita lo voy a medir y se los voy a la parte de arriba tiene más o menos 43 40 y 43 centímetros de ancho pero en la parte de abajo acuérdense que estuvimos tejiendo aumentos y en la parte de abajo tiene un poquito más ahí es que estoy con una mano perdónenme ustedes fíjense llegamos hasta hasta 57 58 centímetros de ancho ya en la parte más ancha de nuestro chor ustedes mídanselo porque hay personas que son muy delgaditas o muy anchas entonces para que ustedes vayan calculando ya estamos aquí en medio exactamente en medio del aumento en la parte de abajo y con otra hebrita vamos a tejer acuérdense que es bien importante dejar una hebrita larga de inicio para poder rematar vamos a tejer una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez y yo voy a tejer diez cadenitas ya más o menos remediales cuánto era el tiro y es lo que calcule para para la parte de abajo de su short aquí unen exactamente donde esté el aumento acuérdense donde están los tres puntos juntos en el de en medio es donde vamos a unir cortamos y vamos a empezar a tejer ahorita por separado primero a un lado y luego el otro que sería una pierna y luego la otra pierna es bien importante que quede bien reforzado y miren esto va a ser para la parte de abajo y ya esto va a ser una pierna y este otro va a ser otra pierna entonces vamos a empezar a tejer este lado y luego este y lo vamos a hacer completamente igual miren lo que voy a hacer es que voy a seguir tejiendo todo alrededor y voy a tejer dos vueltas de puntos altos para después ya colocar el dibujo el adorno que vamos a poner yo voy a colocar unas florecitas pero si ustedes quieren pueden tejer unos abanicos inclusive hasta poner barbitas acuérdense que cuando fui a miami que les enseñe un short que encontré en una tienda muy exclusiva de miami había un short que tenía flequitos y también se veía muy lindo entonces ya dependiendo de ustedes el gusto que tenga le van a poder colocar yo voy a colocar dos vueltas de puntos altos luego una vuelta de casitas y sobre esas casitas voy a tejer unos perejiles ahorita les voy a enseñar cómo cómo lo hago sí mientras vamos a tejer las dos vueltas ya no vamos a tejer aumento cuando lleguemos aquí a la cadenita del tiro vamos a tejer un punto en cada cadenita y nos seguimos para acá y de este otro lado igual llegamos acá una cadenita en cada punto y nos regresamos acá salen ya tengo mis dos vueltas de puntos altos y ahora voy a tejer una vuelta de casitas son dos cadenitas punto alto dos cadenitas punto alto una vez vamos a dejar dos hoyitos y una vez vamos a dejar uno una vez dos una vez uno para que no se nos haga muy ancha la pierna acuérdense vamos a tejer un pedacito aquí son dos cadenitas fíjense aquí dejamos un hoyito entonces aquí dejamos dos y prendemos voy a hacerlo de dos sacadas para que me queden cortos dos cadenitas y aquí ya terminamos y unimos y ahora la última vuelta va a ser así nos vamos a deslizar hasta la mitad del cuadrito aquí vamos a iniciar a la mitad de este cuadrito son dos cadenitas lazada dejamos este es este cuadrito y en el que sigue vamos a tejer un perejil un abaniquitos un punto alto dos cadenitas y un punto medio punto es así y sacamos nuevamente punto alto dos cadenitas metemos esta parte de acá tejemos un medio punto y seguimos de esto lo vamos a hacer cuatro veces y el punto alto número 5 ese no va a llevar la cadenita o bolita siempre los van a meter en estas lazaditas miren vamos a contar ya tengo 1 2 3 y 4 todos tienen bolita y el último lo vamos a tejer pero sin tejer una bolita si esto nos va a quedar dos cadenitas nos brincamos este hoyito y en el que sigue vamos a tejer medio punto nuevamente dos cadenitas dejamos este espacio y nuevamente otro abaniquito y así nos vamos a ir tejiendo todo alrededor de nuestro chorro acuérdense que les dije que ustedes pueden escoger el terminado pueden colocar otro abanico florecitas inclusive pueden poner hasta barbitas si ustedes lo desean así que acuérdense que es muy bonito que ustedes construyen sus propios diseños así que no hay problema si le cambian esta forma que yo les estoy enseñando se ve muy linda pero si ustedes quieren cambiarla lo pueden hacer inclusive también pueden poner otra combinación este terminado ponerlo en otro color y también se les va a ver muy lindo dejamos este medio punto acuérdense que nada más dos cadenitas para que no nos haga olán porque note que está un poquito ancha la manga bueno esto lo vamos a hacer en las dos piernas nos tiene que quedar el mismo número de casitas el mismo número de abanicos acuérdense rematar muy bien todas sus hebritas dar una muy buena planchadita vapor y ahora sí vamos a ver qué tal nos quedó pues muchas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo me encantó estar con ustedes y enseñarles a tejer esta primera parte donde les enseñe a tejer este lindo chorro recuerden que también pueden suscribirse unirse a los miembros exclusivos de este canal aquí junto al botón de suscribirse dice unirse y ya estás dentro y recuerda que no te pierdas la segunda parte de este lindo juego de verano que les voy a enseñar a tejer el top nos vemos muy pronto y recuerda que no dejes para mañana lo que puedas tejer hoy y si lo puedes soñar lo puedes tejer adiós